Creo que el doctor José Salinas ya no necesita presentación, porque ya es un compañero de trabajo, es un hombre de la casa. Bueno, lo ve prácticamente toda la audiencia de Dinamito. Muchísimas gracias por la recepción. Ya dicen, el abogado previsionalista, ¿qué día va? El día jueves. Ah, lo voy a ver, dice, porque me interesa el tema. La verdad que uno se siente muy cómodo, como en casa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, un tema realmente muy interesante que va a merecer la atención de muchos, porque muchos están pasando por esta situación, ¿no? Pensión por fallecimiento para mayores de 18 años. Es un tema muy recurrente, doctor. Sí, la verdad que sí, plantea diversas, tiene diversas aristas, ¿sí? Recordemos que este beneficio está regulado en la ley 24.241, en su artículo 53, que enumera quiénes tienen derecho a pensión, ¿sí? Sí, cónyuge, concubino, hijos menores de 18 años, y los hijos mayores tienen derecho a la pensión por fallecimiento de él o de los padres, siempre y cuando acrediten dos requisitos, Raúl. El primero, que estén incapacitados para el trabajo. Bien. Cuando son mayores de 18 años, si son menores, no hace falta acreditar estos requisitos. Incapacitados para el trabajo. Y el segundo es que hayan estado a cargo del fallecido, del causante. Bien, vamos a desminuzar un poco esto. Que hayan convivido con él, por ejemplo. Estar a cargo significa que un indicio es que tengan el mismo domicilio, por ejemplo, en el acta de defunción del causante, con el domicilio que figura en el DNI del solicitante, el hijo mayor de 18 años, hijo o hija, ¿no? Ahí es un indicio que vivían en el mismo domicilio. También significa que haya una dependencia económica, es decir, que no tenga ingresos como para sustentarse, que no tenga un trabajo en relación de dependencia, ni esté encripto como autónomo o monotributista. No así el caso de las pensiones no contributivas, ¿sí? Eso no sería un obstáculo para poder acceder a la pensión por fallecimiento del padre, de la madre. Bien, y en el caso de que, por ejemplo, tenga un ingreso formal, ¿sí? Puede optar siempre y cuando esté incapacitado para el trabajo, ¿no? Bien. Puede optar por la pensión del padre. Requisito excluyente. Exactamente. Que tenga incapacidad. ¿Cómo se evalúa esa incapacidad? Acá se aplican las previsiones del beneficio de retiro por invalidez, que varias veces hablamos, ¿bien? Se inicia el trámite ante ANSES, ANSES hace completar unos formularios de declaración jurada, digamos, de que estaba a cargo del causante, hay que llevar unos testigos también, que suscriban formularios correspondientes, y se lo deriva a Comisión Médica, en este caso en San Juan, Comisión Médica 26. Sí. Bien. Igual al trámite, muy similar al trámite de retiro por invalidez. Entonces, la Comisión Médica, acorde a las pruebas, a la documentación médica que lleve el solicitante, va a dictaminar, si cree conveniente le puede encargar estudios complementarios, ¿sí? Y dictamina y le otorga el porcentaje de incapacidad laboral, ¿sí? Dice la ley que la incapacidad laboral debe existir al momento del fallecimiento del causante, del padre, de la madre, ¿sí? O al momento en que la solicitante o el solicitante tenían 18 años, ¿bien? A la mayoría de edad. Puede haberse encontrado incapacitada esa fecha, lleva toda esa documentación. ¿Bien? Hasta ahí es el trámite normal, lo hace la gente sola, por ahí sin, el que quiere con asistencia letrada, lo puede hacer, el que no, generalmente lo hacen solo. ¿Qué pasa? Si el porcentaje, y acá se aplica lo dispuesto por el retiro por invalidez, cuando se está realmente, cuando la persona está incapacitada para trabajar, es cuando obtiene un porcentaje de incapacidad del 66% o más. Bien. ¿Bien? Bien. El problema está cuando el porcentaje obtenido mediante dictamen de comisión médica es menor. Bien. Existe en la vía recursiva, comisión médica central, ¿bien? Y en su defecto la vía judicial. ¿Menor en qué porcentaje? Por ejemplo. Un 30%, un 35%, un 40%, menor a 66%. Bien. Bien, un 50%. Bien. Por ahí hay gente que apela y hay gente que no apela, no hace nada. ¿Bien? Se queda con el trámite. Claro. Lo notifican vía mail, últimamente los dictamen de comisión médica. ANSENO se expide al respecto, o sea, no dicta un acto administrativo denegando el beneficio. La persona se queda a stand-by. Bien. Bueno, como te decía, hay plazos para apelar, 5 días hábiles para recurrir a comisión médica central. Y 5 días hábiles si el dictamen de comisión médica central coincide con el de comisión médica, en este caso en San Juan, la jurisdiccional es la 26, para llevarlo a la justicia. Bueno, en el caso de apelar esa resolución de la comisión médica, ¿es factible darle vuelta? A ver, lo ideal es tener nuevas pruebas. ¿Qué pasa? Por ahí hay gente que, yo siempre les digo, les recomiendo, hagan un listado de las patologías que tienen. Sí. Y ordenense en cuanto a la prueba documental que se acompaña. Acá lo fundamental, lo trascendente es la prueba documental. Bien. Y por ahí hay gente que no lleva toda la documentación. Cuando nos hace la consulta, ¿y usted presentó esa documental? No, porque la encontré después. Claro. Bueno, apelemos, la acompañemos. Claro. Bien. Entonces, por ahí, según el caso en concreto, se puede revertir. Bien. Lo general, generalmente a tu pregunta, no. Coincide con el dictamen de comisión médica central con el de comisión médica 26. Bien. No así en la vía judicial. ¿Por qué? Porque en la vía judicial interviene, acá en San Juan generalmente se designa de oficio, el juzgado designa de oficio un perito médico, bien, que hace, o sea, es como que se saca al cliente de la esfera de comisiones médicas y se lo lleva a cuerpo médico forense que no existe en la provincia, ¿sí? Como prevé la ley, pero a un perito judicial imparcial. Bien. Quien va a citar al solicitante y va a dictaminar, va a hacer un informe también que se acompaña y a través del juzgado federal se elevan las actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social o a la Cámara de Mendoza, que ese es otro tema, ¿bien? Bien. Doctor, ¿y qué... Se puede revertir judicialmente. Se puede. Bien. ¿Qué tipo de patologías son incapacitantes como para lograr este tipo de pensión, por ejemplo? Y retraso mental, madurativo, grave, situaciones de incapacidad, que la motricidad de la persona no pueda llevarlo a trabajar, por ejemplo. No, no tanto, sino, por ejemplo, que se dialice. Ah, bien. Sí, que tenga problemas graves de riñón, de corazón, mucha gente que tiene cáncer. Sí. Por ahí, el tema del cáncer, he visto casos donde la persona cuando inicia el trámite realmente estaba incapacitada, más que nada en los retiros por invalidez. Recordemos que el retiro por invalidez es transitorio, ¿sí? Es transitorio y en el lapso de tres años se lo llama de nuevo a ser revisado por la Junta Médica, ¿sí? Por Comisión Médica 26. Entonces puede ser que la persona se recupere de esta enfermedad. Sí. Y cuando lo llaman ya no tiene la enfermedad en su gravedad original. Sí, 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 sí. Le bajan el porcentaje y le suspenden el beneficio. Ah. ¿Bien? Caramba, qué detalle. Ha habido un montón de casos. Qué detalle eso. También tiene... ¿Y se puede apelar judicialmente? Sí, es más, esos casos son más graves y hay muchos antecedentes. Mientras tramita la apelación se interpone una medida cautelar para que la persona, para que el juzgado le ordena a la ANSES que le restablezca el beneficio mientras tramita la apelación. ¿Bien? Que ese es otro tema. Bueno, ¿por qué te preguntaba el tema de la motricidad? Porque conozco un caso que el señor está en silla de rueda, que es mayor de edad, que acompañaba a su papá. Una vez que falleció el papá, se le cortó absolutamente toda posibilidad de tener algún tipo de ingreso y no puede trabajar porque está en silla de rueda. ¿Y inició el trámite? ¿Le dieron algún porcentaje? No sé particularmente ese tema. Bueno, ¿qué es lo novedoso al respecto acá? Que la gente cree, los clientes creen que si no tienen el 66% no pueden acceder a la pensión por fallecimiento. Y acá hay una diferencia con los retiros por invalidez. Tenemos jurisprudencia de la Corte, caso Leuci, y recientemente tenemos fallos de la Cámara de Mendoza, que es nuestra segunda instancia. Los fallos de la Justicia Federal en materia previsional se apelan a la Cámara de Mendoza. ANSES siempre apela. Y el trámite radica en la Cámara de Apelaciones de Mendoza, que tiene dos alas, a la A, a la B. Y tenemos un antecedente que es el fallo, lo puedo nombrar porque es de la Cámara de Mendoza, Cacasa, donde le otorgan la pensión a una hija con incapacidad cuyo porcentaje es del 33%. ¿Bien? Me preguntarás, ¿no? Llega al 66%. Bueno, pero la Justicia tuvo en cuenta las situaciones personales, por eso siempre digo que hay que ver el caso en concreto. La persona tenía certificado de discapacidad, tenía retraso mental madurativo, habían presentado un informe médico, por ahí es bueno presentar un informe completo de un médico que le determine el porcentaje de incapacidad y que analice en detalle cada una de las patologías. Y la Justicia consideró que esa persona no está capacitada para salir al mundo laboral. Aparte, se acreditó también en el expediente que estuvo a cargo, como dice la ley del fallecido, y con un 33% le otorgan la pensión por fallecimiento. Entonces, conclusión, si el porcentaje del solicitante de una pensión por fallecimiento de los padres es menor al 66%, judicialmente, a través de una acción de amparo, se puede pelear. Obviamente que hay que tener pruebas suficientes para acreditar esos dos requisitos, la incapacidad, por más que no sea del 66%, pero tiene que estar acreditada la enfermedad, y el hecho de estar a cargo del fallecido, ¿bien? Sí, eso es fundamental, o sea, o convivir o estar a cargo, o obviamente tener una relación muy cercana con el fallecido. Para terminar, sí, decimos. Perdón, quiero acotar, aclarar algo. Por ahí hay casos de hijos o hijas que no inician el trámite porque se casaron, pero después viudaron. Hay antecedentes jurisprudenciales, hay fallos judiciales, también de la Cámara de Mendoza, donde le otorgan la pensión a una hija viuda, porque al momento de fallecer el padre, estaba a cargo, ella ya sabía, se le había fallecido su marido, y ella dependía económicamente del padre, ¿bien? O sea que no sería un obstáculo para solicitar la pensión para la justicia el hecho de que se trate de una hija viuda o un viudo. Bien, ya para finalizar, doctor, es un tema que es muy interesante y seguramente después lo vamos a seguir tratando. Aquellas personas que han estado a cargo, han convivido con la persona que ha fallecido, que son solteros, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de discapacidad, que tienen inclusive un ingreso laboral, no pueden de ninguna manera tener la pensión de bomba. Mayores de 18 años no. Mayores de 18 años no. O sea, definitivamente no. No porque pueden trabajar, pueden desempeñarse por sí mismos. Claro. Manera autónoma o manera independencia. Claro. No sería, está prohibida la incapacidad de ganar, no contempla la ley, la incapacidad de ganancia, que es el hecho de que se tenga en cuenta, digamos, la situación económica de la persona, del solicitante. Bien, 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 bien. Muy claro, doctor, muchas gracias. Bueno, espero que haya sido así. En 15 días estamos nuevamente con otros temas. Bueno, nos vamos a una pausa. Gracias, doctor. A vos, Raúl. Nos vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica ya en la parte final. Ah, ¿ya nos vamos? Ah, bueno, bueno. Nos estamos despidiendo, doctor. Muchas gracias. Nos vamos. Y será entonces hasta mañana, hora 19.30. Gracias. Gracias.